Y Ucrania, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, la llegada del invierno se hace cada vez más crudo y frente a esta situación el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pide una ayuda a sus países aliados. Una ayuda que no significa un monto económico menor, sino estamos hablando de 800.000 euros, frente a la deuda que ya está afrontando por toda la ayuda que pidió en cuanto armamento. Y esto representa unos 840 millones de dólares. Esto es una ayuda energética urgente para las personas que están atravesando este momento tan duro, ya que las fuerzas rusas atacan la infraestructura civil de todo el país. El presidente francés, Emmanuel Macron, está recibiendo a unos 70 países e instituciones para discutir qué se puede ofrecer desde ahora hasta marzo, al menos, para mantener el agua, los alimentos, la energía, la salud y el transporte en medio de estas temperaturas que ya están bajo cero. Zelensky dijo que necesitaba al menos 800 millones de euros de ayuda de emergencia para hacer frente a lo que dijo que era un terrorismo energético de Rusia y ayudar así a los ucranianos a pasar el invierno. Es mucho, pero el precio es significativamente menor que el costo de la pagona. Así es como dijo Zelensky mientras se dirigía a la reunión a través de un enlace de video. Miles de empresas, servicios sociales, siguen funcionando gracias a los generadores. Los hospitales funcionan gracias a los generadores. Gracias a estos se han salvado cientos de miles de puestos de trabajo. La reunión internacional lo que buscará es crear un mecanismo en línea para que Ucrania pueda expresar sus necesidades urgentes y los países donantes puedan responder de acuerdo. Los mensajes mixtos de Macron sobre Ucrania han causado una exasperación que se ha vuelto cada vez más pública en algunas capitales de Europa del Este. La presidencia francesa ha desestimado esto diciendo que sus comentarios, en particular sobre proporcionar garantías de seguridad para Rusia, están fuera de contexto y que París nunca ha vacilado en su apoyo a Kiev. ¡Gracias!